Oye, que me he cargado 9 en esa partida Ya ya, ya te he visto ya Me han quitado a uno ahí, en una puta rata escondida Dime que hay dos cofrades Uno, por este lado no hay En la silla hay uno Es que hay cofre de árbol, ¿eh? Si, uno, uno, y en la silla otro Si, en la casa no hay Creo que hay potis, no estoy seguro En la casa de tacos arriba Va Hay un sorbete por ahora Tengo un sorbete también Había potis Vale, y solo me haría falta una escopeta automática Pues yo No, es todo Digo, ráfagas... El cabello es así Si yo quiero ir al centro por lado Dejo una foto chica ¿Fusil de salta de ráfaga verde? Pues si alguien quiere No, no, no Adiós, el punto ¿Dónde está? El piso No, no, no Lo tomamos para la izquierda al tirón, no mires derecha, no miras. A ver, si hay gente Juli nos pueden pillar por acá. No, 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 no. No mirar derecha. Estoy ya en ello. Verás, verás tú. ¿Estáis ahí arriba? Sí. No hay nada de interés. Aquí no hay nada. ¿Me voy directo hacia la izquierda? ¿O subo? Sí, porque abajo no hay nadie y ni parece looteado. Directo hacia la izquierda. A la izquierda no veo nada roto. Vale, y tú vas por arriba. Yo voy por bajo. Madre mía, y bajo a la derecha sí que hay gente. Lo acabo de ver ahora. Sí. Iba a ir por bajo a la derecha yo. Me parece que voy a subir contigo y voy a mirar desde ahí arriba. Y cubrimos a Javi. Yo estoy aquí y hay mucha peña pegándose. Aquí también hay gente. Sí. Sí. Aquí también hay gente. Tengo que rodear. Es que si no... Os podéis solo contra squad. O bajáis aquí o doy la vuelta y me subo. ¿Qué queréis? ¿Subo? Yo ando con silenciador para que no me escuchen. ¿Dónde están Juli? Los camiones. Uno treinta, eh. La zona lejos. He pegado... Vale. He tomado uno. El otro lo he quitado al puto. He bajado, eh. Y creo que voy a saco. Ostras. Si se lo llevas a ver. No doy toda la vuelta. No. 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 Hay un seto que va por detrás de la pista de baile, Juli. Eh... Espérate, que se quede parado y confiado. ¿Y el que había aquí? Había dos tirantes. Ya está. Ya está. No te preocupes. Se acabó todo. ¿Del tirón ha muerto? Del tirón ha muerto. Vale. Uno detrás del camión. Y otro aquí el seto que se pensaba que no le veía, ¿sabes? Un setillo. Un seto mierda, tío. ¿Era un seto andante? Sí, sí. Era un... Un setillo para pasar. Sí, sí, sí. Sí. Aquí abajo está. Voy a pillar esta escopeta. Parece que se han looteado mitad pista baile y ya está. No te han dado tiempo. Sí, todavía... Vamos a correr. Todavía tenemos que pasar a los otros. Y seguramente vayan por el progrado a la izquierda. Vámonos. Seguramente pasen por la izquierda. ¿Pero quién? ¿Quién? Porque había en la parte derecha. Ah, vale, sí. No me acordaba yo de eso. Vale. Ah, bien. Yo llevo solo botes chicas. Cinco vendas y un botiquín. Yo llevo doce vendas. Cinco y un botiquín. Vale. M4 verde, escopeta, pan verde y una pistola azul. Una pistola. M4 verde, pan verde y una escopeta automátil adres. Un base igual que yo, pero con su fusil. Se ha muerto uno. A ver si arriba las de Franco. Eh, es que arriba la montaña de tiros. Voy. Por el bus. Tira. ¿Es bien el bus? Están de otro lado del bus Aquí es el bus, hay potes chicas, franco de caza Y se han ido para allá Potigorda, no querrás decir Están ahí arriba en la rampa esa y uno se cae para abajo No deberías haber disparado Hay otra potigorda, LOL ¿Pillo una? Habían dos ¿Vendas puede cargar a alguien? Solo tres Pues toma Eh, pero hay que correr Vamos a sufrir más No estoy corriendo Tengo cara con subir para caer el hobby No, de momento voy reporando por aquí Me he quedado descano el árbol, no Bueno, bueno Ahora sí, ¿no? Para subir por aquí Ahí se han quedado arriba de la montaña de pisos Es mal compres que hay aquí Un sorbete Ya se ha ido de un vídeo para todo el ratuelo Están debajo, ¿no? Vale. Aquí el cofre. Vendas. Bueno, llevo un botiquín. Me lo tomo, ¿no? O me lo tomo, el botiquín. Como veas. Ni entréis en esta habitación. Rompita. Vámonos, que esto parece todo looteado. No, no todo. Arriba está. Estoy mirando por aquí. No veo nada. No veo nada. Otra botiquín gordo aquí. Voy. Es subida más o menos sencilla. ¿Está lejos? Aquí. Vale. Vale, vale. Aquí para arriba. Y para arriba otra vez. Vale. Aquí, aquí, aquí. Sí, sí. Vale. Y otra vez, ¿acuerdas? Por aquí delante hay peña. Vale. Ahí delante a la izquierda. Vamos por allí o vamos por aquí, por la derecha, uno de dos. Vamos por la derecha. Aunque por aquí también tiene que haber peña, eh, Julio. Los que venían por allí pegándose. Sí, por aquí también. No se ve a nadie ni nada. Seis balas de escopeta llevo, eh. Aunque llevo la PAM. O sea que prácticamente no me da el tiempo ni a usarla. Las pillo por si acaso. Bueno, bueno. Qué fiesta que hay aquí. ¿Qué hace? Bueno, nos apuntamos. O nos dejamos divertirse. Bueno, están ahí enfrente. Fiesta. ¿Subimos a la montaña y miramos desde ahí o...? Sí, mejor. Hay peña por la casa moderna. Vale, ¿eh? ¿Por dónde? Por la casa moderna. Ah, vale, vale. Entendido, la casa grande. Hay un pino a eso. Están disparando también. Sí, es con alguien... Un poquito en nuestra izquierda, eh. Con alguien por 30 o por ahí. Entonces, este árbol, estas estructuras... Sí, míralos. Ahí están. Están pegando ahí delante. Sí, unos que están entrando en el punto y otros que estaban ya ahí adentro. Podemos pillar a los que están, eh, haciendo el control. Vamos a puñar. Un par de frases por acá. Voy. Un par de frases por allá... Se están curando, eh. Y no menos. Apenas me quedan balas. Se va uno por aquí, por la izquierda. Voy a intentar pillarlo. Me ha saltado. Cuidado, eh. Estoy tirando a ver por todas partes. Me estoy echando, eh, Juli. Fuera. No me jodas que no me he dado cuenta que he saltado. Me tiro abajo, eh. ¿Queda alguien por ahí? Tres segundos para que cierre. Espero correr más que el punto. Llego botichicas. Llego un blanco azul de caza. Ya no, voy a parar a por él. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. 20 de vida, pero voy bien. Yo no llevo nada de curación. Llego el vidrio encima. Yo solo llevo... Pensaba que quedaba alguien más con vida ahí ahora. Aún. Y trampas. Solo llevo... No he quitado uno, eh. Solo me queda en ladrillo. Solo llevo madera. ¿Por dónde voy? Yo... En ladrillo 100. Vamos a entrar al punto. Si queréis intentar subir aquí arriba a la montaña sería bueno. No va a dar tiempo, eh. No va a dar tiempo, eh. Sí, se queda, se queda. Tendrá a engancharte ahora. Sí, sí, sí. A ver. Llevo 1000 balas, eh. Tiene 4. Joder, no me faltaba, ¿sabes? Me estoy echando el bidón. Se me ha comido el punto, no me jodas. Y me da el balazo. Venga. Me tengo que tirar para debajo, eh. Sí, yo me acabo de tirar. No tengo vida, prácticamente. No tengo vida. No tengo vida. Pícate el árbol. Ok, estoy debajo tuyo. Uy. Estaba tumbado, tío. Sigue tumbado. Sigue tumbado. Iba a apoyarle, pero me has dicho que viniera. He dado la vuelta. ¿Tienes algo para curarte? El bidón. Sí, porque ya estaba tumbado, Juli. Y no creo que le hubiesen dado más de 5 segundos. No disparan, eh. Estoy preparado para construir. Vale, a ver. Está difícil la cosa. Vamos a correr ya. Me he dado. Creo que eso nos dará tiempo. Un poco. Creo que eso nos dará tiempo. He saltado, he saltado. No, 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 no. Voy saltando siempre. Hay uno que llevo al calendario. Franco Morra, no. Vendase aquí. Cúrate. Tienen que quedar más peña ahí, aparte de aquí. ¿Tienes vendas y cosas de esas? No. Me quedan dos vendas a mí. Voy a regresarme, eh. Tiene otra opción. Me he arriesgado mucho. Aquí creo que estoy en zona, eh. Sí, sí. Te disparan a ti. Sí, me disparaban. Genial. Me molesta por tanto a ti también. ¿Tienes otro globo ahí a tu izquierda o en otro frente? Sí. Sí, pero los materiales ando un poco en la mierda. Toma, eh. Toma, pilla eso por lo menos. ¿Balas vas bien DM4? Eh, ciento y algo, sí. Toma, toma. Espera. No, mierda, eso no es. Son las medianas, ¿no? Eh, sí. Adiós. ¿Seguro? Sí, sí. Llevo 500 más. Otra mía. Pues voy a moverme hacia el globo. Uff, le he peinado, eh. ¿En serio? Le he dado. Esto sí, aquí hay un botiquín. Tengo dos localizados. Tengo dos localizados. Toma, francazó. Mira, a tu izquierda, ahí hay enemigos. Se van allá a otra izquierda. Mira, Joby. Sí, sí En frente, mira Bajao uno por la derecha Se ha llevado Sí, bajao uno por la derecha Ha avanzado un poco, Javi Avanza, avanza, avanza Avanza y pápate ahí Dispara, dispara, dispara Ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Este punto te arreminta Está muerto Está aquí delante, en la construcción esa Me ha dado a mí, en serio, disparando a Guille Me ha dado uno El compañero del que tumbas, Guille Que no es de tiempo ¿Tienes curación, Javi? Dos vendas Vale Échate también esto Me ha dado el escapitazo que le disparaba a Guille Increíble Ya, te abro por delas ¿Dónde están? No sé No sé, pero aquí hay materiales y botiquín Échate el botiquín si quieres Pues aquí a... A vuestra derecha A vuestra derecha A vuestra tuya, te fijas Hacia... Oeste Voy a pillar ese franco dorado Tienes de 10 balas, ¿eh? Si llevas aquí una bala... Llevo el de caza Llevo el de caza Pero bueno, da igual Vale Ahora ya estaría aquí llevé a lo mejor Escondido... Míralo Bueno No me ha dejado ni disparar ¿Has pillado? Pan... 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 Madre de tía Qué de todos los francazos Que se han llevado esos Que estaban ahí 600... No está mal ¿3 kits? Tengo un minuto